Vuelven a surgir rumores de un posible romance entre Selena Gomez y Austin Mahone. Hola, ¿qué tal Selenators y Mahomies? Aunque yo pienso que sería una pareja adorable, no estoy segura cómo lo tomarán los fans. De acuerdo a Us Weekly, ellos reportan que este par ha sido visto juntos y gracias a la mejor amiga de Sel, o sea Taylor Swift. Aunque esto puede ser una noticia fabricada, pues la revista reporta que el 24 de enero Selena y Austin asistieron al concierto de Beat juntos y fueron vistos salir escondidas, pero por separado, aunque sí se retiraron en el mismo auto. Fuentes cercanas dicen, sí, ellos están saliendo. Bueno, esto no es la primera vez que surgen estos rumores. Los chismes de romance escalaron después de que Austin fuera visto detrás del escenario en un concierto de Selena donde ellos hasta tuitearon una foto. Pero ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Serán pareja o Austin será el amigo que está ayudando a Sel a no pensar en la romántica vacación de Justin Bieber en Panamá con la modelo Chantelle Jeffries? Opinen debajo y si quieren los detalles de este escape, opriman el video a mi lado y espero me sigan en Twitter y Instagram. En Hollywood, yo soy Vivian Fabiola y nos vemos en este video.